Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un nuevo unboxing video. Este video es de uno de los artículos que me hicieron llegar mis amigos de Reino Unido, así que vamos a ver de qué se trata. Lamentablemente no les voy a poder contar mucha historia sobre estos artículos, dado de que, ustedes saben, son artículos nuevos de esta franquicia, entonces digamos que no tienen mucha historia, salvo que son artículos que salieron exclusivos para Inglaterra. Y la primera es, ¡guau! Esta increíble gorra, como pueden ver, está genial con el dragón, muy bonita. Y el otro artículo es... Este que está aquí. Y también es otra gorra, ¡guau! Están increíbles, ¿ok? Miren, así es como lucen, lamentablemente hay mucho reflejo. Esto es metal, chicos, ¿eh? Están metálicas, ¡guau! Está increíble y como siempre son productos oficiales de por allá de Inglaterra. Y hace algunos días, chicos, me llegó este increíble artículo. Lamentablemente ya hice el unboxing, pero es... La caja no está muy bien, que digamos, pero es esta increíble jarra, ¿ok? Ideal para las cervezas, chicos. ¡Yay! Jugar el videojuego y tomarte una buena cheve. Y bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este video cortito, pero con muchísimo cariño, les haya gustado. Y nos vemos para la siguiente vez. Así fue un video muy express. Déjenme sus comentarios ahí y yo estaré al pendiente de respondérselos. ¡Hasta la siguiente vez, chicos! ¡Bye, bye!